...que era ganarle a Panamá y estar con 11 puntos antes de la última fecha para enfrentar a Costa Rica. Panamá quería el puntaje perfecto, pero el local El Salvador no lo permitió. Y hoy vence nuestra selección nacional a los canaleros con marcador de 2x1. A continuación escuchemos declaraciones de los protagonistas del encuentro entre la selección de El Salvador y Panamá. Pero esto es producto de ellos, del sacrificio de ellos. Y ojalá que se respete ese sacrificio de los jugadores que han hecho durante todo este torneo. Yo creo que eso es importante, que el fútbol juvenil vaya dándole todo el interés que se le merece. Creo que hemos hecho un buen partido. Hemos manejado el partido casi por muchos tramos del juego. Siempre tuvimos la pelota nosotros. Ellos son muy potentes, muy fuertes y veloces. Yo creo que el partido fue bien jugado, como lo habíamos planteado, con un bloque de 5 atrás y con 3 y medio. Panamá era un rival muy difícil. Lastimosamente nosotros caímos en el bache. Nos circulamos atrás, pero gracias a Dios se logró los objetivos que querían. Costa Rica es un buen rival. Nosotros vamos a salir con el mismo sacrificio que le hicimos ahora, pues para terminar esto con un pie derecho. La diferencia estuvo en los primeros 20 minutos del primer tiempo, donde nosotros no nos sentíamos cómodos dentro de la cancha, porque el Salvador había puesto muchos volantes. Todos los partidos presuponen, uno los imagina que los puede ganar. Hoy el Salvador fue mejor que nosotros, ganó. Y bueno, nosotros nos vamos tranquilos. Creo que sin un buen torneo, mostramos buenas cosas, nos comportamos acorde. El Salvador enfrentará a la selección de Costa Rica esperando conseguir un triunfo para alcanzar los 14 puntos que le den la segunda posición del eliminatorio que se organizó acá en nuestro país. Panamá se despide con 15 puntos y adueñándose del primer lugar. Desde el estadio Las Delicias en Santa Tecla, con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. Muy bien.